Sin los futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, el equipo de Real Betis visitará este domingo al Rayo Vallecano, por la vigésima novena fecha de la Liga Española. El técnico Quique Setién dio a conocer a los 18 elementos, donde fueron descartados el tricolor guardado porque acarrea una suspensión de un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas y Lainez por decisión técnica, debido a que recién reportó con el cuadro vético, tras cumplir con su participación con México en las pasadas fechas FIFA. De esta forma, será la primera ocasión que ninguno de los mexicanos esté en un partido, desde que ambos coinciden en el Betis, cuando en enero pasado se incorporó a sus filas Diego Lainez.